Música Toma, el de correr rápido no anda, el circuito no funciona, el cuadrado tampoco, y no Mejor venir a Garbarino y descubrir la pre-venta del peso 2016 para Xbox One, PS4, 1199 pesos Garbarino, pensamos en vos Si, bueno, se abandonaron Toda esa mezcla de tristeza y bronca que no tiene, se nota Si, se nota, se nota, se nota Y a ver cómo estás ¿Liste? Bueno, Ja El tema de tu plena, la de Shilda y la denuncia y que fue presa y la mal en coche Yo te digo que no, no, no sé si es que puedo haber sido, no sé cómo pasó Yo sí tengo la idea de que puedo haber sido, pero, prefiero a vos ¿A quién le entregué la fundación? A la estúpida de Esperanza Correcto Y toda la estúpida de Esperanza y a toda la iglesia, porque bueno, más o menos, no va a ser incorrecto Incorrecto, cuando vos es esto Sí, justamente por eso lo que estoy por hacer es para subsanar esa incorrectitud de mis actos Que se llama María de los Remedios Bueno, como no apareció ese hombre, me dice mamá Ah, no iba a decir mamá Y como se quedó mirándome Estaba pensando en un abrazo muy fuerte para poder juntar un poco de esa rotación Un abrazo muy fuerte para poder juntar un poco de esa rotación Un abrazo muy fuerte para poder juntar un poco de esa rotación